Si eres de los que piensa que todo lo que aparece en internet es inofensivo, debes tener cuidado con algunas palabras como Ana, Mía o Alisa. Estas podrían esconder significados alusivos a graves trastornos alimenticios. Ana y Mía son una abreviación del nombre de los trastornos, de anorexia y bulimia. Mía, las últimas tres letras de bulimia. Ana, un juego de letras con la palabra anorexia. Un semillero de investigación en psicología de nuestra institución encontró que hay cientos de plataformas digitales que le enseñan a los jóvenes cómo alcanzar falsos ideales de belleza, que pueden resultar peligrosos. Proana y Promía son algunas de ellas. Encontramos también una serie de conductas para ocultar, digamos, que son anorexicas o bulimicas. Toda la comunidad se llama como princesas, entonces también llaman princesas a Ana, Mía y Alisa, pero entre ellas se denominan princesas. Encontramos también self-injury, que muchas veces ellas al sentir culpa por comer se hacen lesiones en sus manos, en sus piernas. Muchas veces este tipo de desórdenes alimenticios responden a carencias en el hogar o en los círculos sociales de los jóvenes. Al parecer hay una sensación de soledad al interior de sus hogares, de pronto de baja aceptación y entonces esto es lo que mueve a estas niñas a buscar entornos donde encontrar compañeras y donde encontrar una red de apoyo. Dentro de la investigación se encontró que existen más de 500 plataformas digitales que promueven este tipo de hábito en los jóvenes. Algunas de ellas pueden llegar a tener más de 5.500 seguidores. La investigación despertó el interés de todo el país. Nuestros investigadores fueron consultados sobre el tema por diferentes medios de comunicación. La investigación terminó cumpliendo la función social que nosotros queríamos que cumpliera, que era precisamente poner en alerta o generar una alarma hacia las comunidades de padres y las comunidades educativas sobre este fenómeno. Nos llena de satisfacción saber que se está haciendo la difusión de esta información. La recomendación para prevenir o enfrentar problemas como la anorexia y la bulimia es buscar espacios de diálogo y generar un ambiente de confianza en nuestras familias.